¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si se congela ¿Por qué está nevando? Ah, eso es porque ha entrado el otoño o el invierno Eh, a ver A ver, ¿qué hay que decir? Lo primero que hay que hacer Ajá Es matar cosas para subir niveles Claro, lo que te he dicho yo, enferma Si son bichos pasivos, mejor Ok, llevamos en la flecha Eh, una armadura, necesitamos Vale Para el hacha me pide gathering 8 ¿Cuánto gathering tengo? 5 Bueno, me falta, eh Voy a explorar porque Suele haber aquí Botas de cuero ya tengo equipadas Ah, un sable Hay que hacerse un sable Que es un arma bastante buena A mí me dices cómo hacen las cosas Porque yo me pierdo, eh Eh, mira Tienes que coger Tengo una roca, ¿qué te parece? Muy bien Eh, tenemos un hada aquí Una ninfa Qué rico, qué linda Ah, que está aquí la tortuga Ah, este es el Ica Y se mata Cubo de hielo Vamos Es súper duro Mira, a ver Cubos de hielo Se va cogerando el agua Un palito Y una cuerda Sí Palitos que no tengo Tampoco tengo madera No tengo fibra Palitos En este cofre hay un montón de palos Coge, coge Bueno, coge 23 Lo que no tengo son cuerdas Cuerdas no tengo Y fibra tampoco Te hago un Flint Me congelo, eh Toma un cuchillo, coño No digas tantas cosas una vez Que no me dejas pensar What, lol Qué frío Y ahora me estoy congelando Pero, ¿qué son estos? Tienes un cambio climático, eh Para luego ya es que no existe ¿Hay carbón aquí? ¿No hay carbón? ¿Cómo podemos calentarnos al lado de ahí? No tenemos carbón ¿Qué he hecho? Y si no Tío, pero que hay fogatas Deberías calentarte aquí, ¿no? A ver, yo creo que no nos congelamos Pero tampoco nos sube la temperatura, ¿sabes? O sea, ayer nos estamos putoasando Y hoy nos estamos congelando Eh, ¿tienes que añadir azúcar? Tiene que haber ahí No ¿Dónde la dejaste? ¿Cómo que no? Ah, todo eso lo perdimos, Shads Cuando morimos No jodas Claro, y luego aparecimos aquí Ah, pero si hay papel aquí Sí, hay muchísimo papel Sí, sí, hay un huevo ¡Eh! ¡Eh! Una parca Le he dado click a la cama Y apareció la parca Claro Te lo dije ayer ¿Tú me escuchas? ¿Qué fue lo que me dijiste? Repítelo Que cuando le das a cualquier Eh... Cosa Te puede aparecer un... Un bicho Cuando matas a alguien O cuando haga alguien Algún bicho O alguno muerto O algo así Te puede aparecer Una parca O un gays Te aparecen cosas, ¿sabes? Sí Pues me lo estoy cargando, ¿eh? Este puede... Puede soltar enderpearls, ¿eh? No está Están muy feas Eh, esta es dura, además Es shiny, ¿eh? Me ha dejado ciego, ¿eh? Toma, muertos ¿Lo has matado? Sí Dios, madre mía Vaya ruidos Vamos a dormir ¿Qué ha soltado? No lo sé, una cosa Vamos a dormir ¿Esto qué es? ¿Una mosca o mosquito? Ah, una mosca Porque hay una mosca en mi habitación Yo no sé Duerme, duerme Voy, voy Eh, you can now summon variations Of the reaper Podemos invocarle ahora, ¿eh? ¿Para qué queremos invocar a la muerte? Para que nos defienda Para que ataque Pero nos hace falta... ¿Podemos invocar esbirros? Eh, mira, más hielo A ver, necesito piedra Vale, el hielo lo guardamos, ¿no? Para el verano Sí Tengo tres cubitos Y se pueden hacer... Oye, va Que me muero de frío, ¿eh? Sí Hipotermia, sí Pero es que no sé cómo calentarme Espera un momento, espera un momento Estoy en ello Eh, ¿puedes ir a cortar un poco de madera? Que no hay nada ¿Cómo corto madera? ¿Qué? Que no tengo hacha No tengo armas Pero... Claro, porque mientras yo estaba ayer Haciéndome las armas Haciéndome las cosas Tú estabas... Que lo hemos perdido todo Que... Ya, pero es que yo tengo cosas Yo no tengo flint Ni tengo para hacerme nada Es que yo voy muy perdido En este mod, ¿eh? Tengo para... Tengo hachas aquí Pero no puedo usarlas Mientras yo ayer estaba haciendo cosas Tú estabas todo el rato Cuánto calor, cuánto calor Cuánto calor Eso es lo que estabas haciendo Por eso yo tengo armas y tú no Vale, pero en lugar de buscar culpables Ayúdame Dame un flint o algo ¿A buscarlo? ¿Quién me ha ayudado a mí ayer Cuando me estaban atacando los bichos? Nadie Joder, no puedo moverme Vendetta A ver, con piedra Hago cobblestone, ¿no? Me vuelvo a congelar A ver si hay fuego por aquí ¡Ey! ¿Qué es ese espectro? Hay un espectro como de agua ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale ¿Dónde consigo grava? A ver Vale, lo bueno Podemos estar fuera Ya no hace frío ¿Qué grava? ¿Esto qué es? Ah, un niño zombie He hecho una hoguera Hostia, qué fuerte es el hijo de puta ¿Me has escuchado? Sí Estoy poniéndome como niño zombie Espera ¿Cómo le pongo, chaval? ¿Cómo le he puesto, eh? He subido como cuatro niveles Vámonos Perfecto Lo primero que voy a darme es Agility Ya puedo usar el arco, eh Sí, yo también Espérate ¿Cómo uso el arco? Ah, no, yo no Pero que voy a darme agility Vaya No sé qué matar, tío Estoy por eso Poder me matar pulpos Vale, me flipa Ok Ahora con un arco Me siento mucho más poderoso, eh Eh, nos podemos hacer lanzas de piedra también ¡Buah! Le he quitado ocho Una oveja, eh ¡Buah! Vale, pues con esto me siento poderoso ya Esto lo hago por aquí Voy a matar a este aldeano ¡No! ¿Qué es ese monstruo de allí? Ah, este creo que es bueno, ¿no? Te hace ricas y Y te mete No, es un Arisauro Ah, sí, eso sí El arco tiene muy poco rango, tío Los pasajes Tienes que disparar Las fletas tienen caída Mucha caída, sí Toma Toma Muertos ¡Papá! Qué suerte hemos tenido con lo del hielo, tú Hemos tenido suerte que se ha ido el calor Vale, cuero Vale, estoy formiendo experiencia, eh Ok, ¿qué quería subir yo? Gathering Mierda, me falta mucho Para poder usar el hacha esta Ay, que estoy sediento Espérate Estoy sediento ¿De dónde había visto carbón? Vale Diente de león Aquí Porque he cogido diente de león y lo he perdido ¿What? Ah, vale Que lo he puesto Es que cogelo para hacer ¿Qué es eso de ahí arriba? Voy a seguir farmeando cositas Me encanta que haya eco dentro de las casas Te lo juro, eh Y el sonido de las pisadas y tal Mola un huevo ¿Podré matar a este bicho? ¿Qué coño que ha pasado? No sé ¿Te pasa lo mismo? Como si se generase el mundo Sí, 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 sí Vale Ramitas Palitos Ah, no, sí Ya tengo un montón de palos ¿Para qué quiero más palos yo? Flechas Vale, flechas tengo un montón todavía ¿Qué mira, cerdo? Muy poquita experiencia dan los cerdos, tío ¿Y las ovejas? ¿Cuánto dan? Lana marrón, ok Huye Ah, huye de ti El anisaurio no te ataca, eh O sea, tú le atacas a él Y él te ignora Son pasivos Pongo enemigo pasivo que hay en el juego, mach Me estoy alejando mucho la aldea, tío Tengo que tener cuidado Creo que hay muchas piedras Que quiero cobblestone Vale Joder Cómo he smurfeo con el arco, eh Yo como todavía no puedo A ver, estoy rotado Vaya smurfeada, tío Vale Igual me he calentado, eh Black Plague, ¿cómo? ¿Qué es eso? Un evento ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! ¡No! ¡No! Pues yo no quiero morir Soy level 8 Eh, ¿y mi hoguera? Se ha consumido Yo me encierro en casa No quiero saber nada Ah, no, yo estoy súper lejos Me cago en la puta Espérate A ver si me da tiempo a volver Súper lejos ¿Tienes el saco de... No, no tienes el saco de... No ¿Ves cómo haces cosas sin... Sentido? Bueno, yo no sabía que de repente Eras plaga negra, ¿sabes? Ya, pero no sabes qué se hace de noche Bueno, estoy al lado Estoy al lado de la aldea ya Tengo los A.I. Están protegiéndome, creo Me está persiguiendo algo Es una criatura rara Un Gaze Ah, le mato, le mato, le mato Aprende a jugarse un normal Ah, la plaga hace aparecer monstruos Claro ¿Qué es esto? Me ha asustado más el señor hablando Que otra cosa ¿Verdad? Vale, estoy esmurfeando bichos Ya está Estoy bien Voy a la cama, ¿vale? Bueno Primero a ver si encuentro La cama Creo que era por aquí Sí, te veo, te veo ¿Estás durmiendo ya? Estoy esperando que venga Ya estoy A dormir Soy level 10, ¿eh? ¿Ha aparecido algo? ¿Ha escuchado algo? Ha sonado algo Sí, otro Reaper Sí, otro Reaper, ¿no? Hostia, ¿qué hay allí, tú? Coño, que me ha tirado No veo No veo el chat Joder Pero es que cada vez que aparecen Me sieca Es que hay otro Hay un montón de Reapers He matado uno ¿Te puedo subir aquí? ¿Hay un huevo de Reapers? ¿Por qué? Me voy a hacer lanzas Bueno, creo que no tengo piedra No puedo subir aquí arriba Ah, me puedo hacer un arco Te juro que el arco Es lo mejor que he visto En mi puta vida, ¿eh? Escúchame, ¿cómo te subiste? No tengo flechas Vale, un bloque de lana Ok Yo te doy flechas si quieres, ¿eh? Yo te puedo dar flechas si quieres Hay aquí 18 Vale, aunque me quedan Bueno, tampoco me can tantas Me quedan como 100 nada más ¿Todo? Ahí Hay muchos bichos en el aire O sea, en el cielo, perdón ¿Ya? ¿Pero por qué? Hay muchos que... Tú, tengo un montón de cosas muy raras Spectral Board Church No sé Gaze liver Carne podrida Carne, carne, carne Carne Demasiada carne, tío Con la arcilla Estoy a lo que cabe Ah, mira, hay flinda aquí Lo has metido tú, ¿no? Sí Vale, que me hace falta hacerme un cuchillillo Vale Quiero fibra Quiero fibra Para hacer cuerdas ¿Cómo tienes en el aire? What the fuck No sé por qué hay tantos monstruos en el aire Tantos dos rippers de estos Y hay otros también, ¿eh? Me acabo de tardar a uno Eh, mira Detrás de ti Ah, joder Eso es un avanshi ¿Por qué hay que un avanshi? Lo que le metes, ¿eh? Es que mete un sable Eh, un enderpearl Déjamela para... Un momento A ver si me desbloquea algo Pero cuando me hacemos a este, hijo Ah, coño No le vi Toma Imbécil ¿Te has soltado? ¡Obsidiana! Sí, sí, antes también Toma Aunque aquí no tienes que aprender las cosas No, era por si... Claro, era por si aprendí algo Toma, toma, toma Calaveral esqueleto Wither Ahí va Nos ha dado una... Eh, otro ¿Qué me ha pegado? Otro rippers ¿Dónde? Ah, hay dos rippers ¿Otro dos? Lo veo Bueno Me ha matado Es que no es normal que no veas, tío No No, lo que no es normal es que aparezcan 50 Es que no sé por qué aparecen tanto Necesito curarme un poco, ¿eh? Un momento Uh, que tengo la cabeza en la mierda Porque mierda He puesto el cubo de obsidiana ¿Puedo romper? He puesto el cubo de obsidiana sin querer, tío Da, da igual, da igual Eh, a ver ¿Tienes piedra? Eh, tengo mucho... Muchas piedrillas de esas que se convierten en cobblestones Vale, dame las que te haga un sable Están en el cofre Vale, ya no hay rippers, ¿no? Vale ¿Se han ido todos? Ah, eso era de lo de la Black Flag Seguro Ah, claro, puede ser Lo del evento Se han ido todos, es verdad Sí, 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 se han ido ya Vale Pues estupendo, tío Qué agobio, ¿eh? Joder, ya ves A ver Una cosa que no te he dicho Las armas salen con modificadores Mira, esta que te he hecho a ti Ha salido con más distancia La que me he hecho yo antes No ha salido una puta mierda Porque ha salido con menos 15% de ataque de magia Así que me voy a hacer otra ¿Cómo te has hecho el sable? Vale, ya lo miro yo Stone Saber Eh, mira Tienes que hacerte primero Un mango Que es con un palo Y una cuerdecita Espérate Y luego es como una espada Pero con una al lado Vale Vale Stone Saber Un handle Tienes que hacerte un handle, ¿no? Claro Que el handle se hace Cuatro palos y una lana Vale No, un palo y una lana Un palo y una lana Uno al lado de otro Aquí me pones cuatro palos y una lana Cuando le hagas caso a eso Porque es un palo y una lana Vale, para mí me encanta el arco, ¿eh? El arco me flipa Ya, bueno Pues podemos hacernos arcos súper tochos, ¿eh? Pues me ha flipado el arco He metido cuerdas ahí Por si las quieres utilizar Calavera de Wither, tío A ver Claro, por eso había tantos, tío Digo, ¿de dónde sale tanto, bicho, de esto? Aquí, el bloque de obsidiana Tengo una calavera de Wither Eso era para invocarle, ¿no? ¿Otra, otra? ¿Otra Banshee? ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí No te las morfeas, coño Otra underpearl, ¿no? Gracias, chavales No te las morfeas Es que esto tiene mucho daño, ¿eh? Vale, tenemos que hacernos un escudito Vale, el escudo como se hace, a ver Busca shield Shield, sí, sí, sí Voy a por madre Está, escudo normal Que se hace con Vale, madera noble y un lingote de hierro No tenemos hierro, yo creo Y no tenemos para... Sí, 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 lingote de hierro hay La cosa es, ¿podremos usarlo? Tendremos justamente dos lingotes de hierro Yo creo, yo creo que mejor hacemos Pide, pide cuatro en defensa Cuatro en defensa Yo he subido tres Ah, tengo uno Tengo tres, justo Yo me he gastado todo en subir Gástate toda la experiencia en subir cosas, ¿eh? No, no la conserves No, 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 no No la conservo Vale Me estoy subiendo un poquito las cosas que nos van haciendo falta ¿Qué es aquello? ¿Oí qué? Una cosa que hay volando Yo flipo, de verdad Voy a gastarme esto en fibra Las cosas voladoras Las cosas no voladoras Ah, es otra de estas Vale, se me ha roto Muchas fibras, perfecto Ahora, quiero utilizar las piedritas ¿Tú tienes las cobblestones encima? Eh, tengo seis de cobblestones, sí Bueno, ¿bajas o qué, guacho? Que necesito matarte Vale, puede ser un pico, tío Me falta cuerda Vale Voy a ir a picar Buscar a un aldeano que nos intercambie flechas ¿Pero con qué se hacen las flechas? A ver ¿Qué es esto? Hay un goal Arno La flecha normal y corriente se hace con un pedernal Un palito y una pluma Pedernal, palito, pluma Joder, pues pedernal, palito, pluma Bueno, es fácil de conseguir Aquí hay un Lunar Gru ¿Por qué me sale arriba como un boss? Pues porque hay un boss Se llama Lunar Gru ¿A ti te sale? No, aquí no Es que me voy a ir a buscar a donde Pues aquí en medio del pueblo Ah, no, ya no Lunar Gru No sé qué es esto, tío Se te asienta de noche, chats Gracias, yo estoy en la aldea Estoy por aquí dando vueltas ¿What? Seguera y miedo ¿What? Algo me está pegando, eh Y me explica sequera y no sé qué es Voy, voy ¿Dónde estás? No puedo salir del agua Estoy en todo el centro De la aldea En una fuentecilla Ah, vale Un... Joder, pues me va a matar, tío Voy, voy Un reaper No te encuentro Mira el cielo y busca a los reapers ¿Lo ves? No Ah, que hay dos reapers ¿Y por qué no nos ayudan los estos? Están abamonaos A no ser que los sumones tú No te hacen ni puto caso Pues creo que me van a matar, eh Porque me están aplicando... Pues mira el cielo y busca a los reapers Ah, vale Ya, ya, ya lo veo Ah, está acá Míralo, míralo, míralo Míralo, cómo lo revienta Cómo lo revienta Míralo, míralo Joder, lo hemurfea, eh Me sigue, sí Lo hemurfea, oh, chaval Eh, mira Un hada shiny ¿Una qué? Un hada shiny Dark Dark name Mira A ver, voy para allá Quiero que me cure, tío Este huevón que da Carnes... 36 carnes podridas Es una esmeralda Míralo, míralo Qué bonita es ¿Dónde está, tío? Ah, mírala Sí, sí Bueno, bonita Me cura todo, tío Qué rico Dios te bendiga Oye, ¿y esta torre gigante Que tenemos aquí enfrente? ¿Qué es? No hay nada Ya subí yo ayer Dormimos Arriba hay unas camas Y ya Unas camas, tío ¿Y esta torre de tu derecha? ¿Cuál? ¿Esta torre? ¿Esta? Aquí, ven Aquí, mira Detrás Esta Esta de aquí Es un molino, creo Eh, aquí hay patatas Ah, esto es grava Madre puta madre Necesito Farming 4 A dormir Voy Por favor Por favor, no Más Reapers Qué pesadilla de bichos Es que lo de que te siguen Es un asco Pero es que ¿Te acuerdas que ayer no haces un zombie? Mmm A ver, ¿para qué creamos la cobblestone? Para ser herramientas de piedra, ¿no? Tengo seis Mira todo el hielo que hay aquí Hay oro, hay oro Hay hueso Nos podemos hacer el summoning staff ¿Te hago uno? Sí, venga Para ver qué hace Eh, lo que hay que hacer es otro cofre Ah, por eso iba yo A por madera Es que voy a por una cosa Me encuentro bichos Me lío Me muero Así Vale Está petado de hielo esto, eh Qué guapo Mira, pones Un hueso En medio Abajo un lingote de oro Y arriba la enderpearl ¿Cómo es la vaina? Mira, me hago yo uno Y hazte todo el otro, ¿vale? Mira, enderpearl En línea recta Enderpearl Hueso Y oro Ah, pero en la mesa crafteo, ¿no? Pero, viejo Enderpearl Hueso Ah, pero no podemos Porque requiere nivel ocho A mí no me sale De magia En línea recta De arriba hacia abajo Ah, eso no es línea recta Eso es vertical Magia ocho Bueno, pues voy a guardarlo No quiero perderlo si muero Vale Me hacen un hacha de piedra Y me quedan tres Vale Yo quiero salir a picar piedra Aquí hay unas huevitas Bueno, cuevitas ¡Eh, no! No sé Ha tirado algo ¿A que sí? Sí, rocas No quiere tirar rocas Y encima, cegado No me deja subir a la superficie Si estoy en el agua, ¿sabes? Eh, no Ah, vale Para el escudo necesitamos Oye ¿Qué? ¿Estaba amonado ¿Este o qué? Ese es un águila Pues sí, estaba amonado Eh, no Águila no Puede ser un hipógrifo Ten cuidado No, no hay nada en el aire Lo único que aquí no puedes hacer minas O sea, no puedes empezar a minar para abajo Ahí va No puedes, pero tienes que iluminar Ahí va Que hay una Coño, el hipógrifo, chaval Encontra una cueva, ¿eh? No, no, no Cuevas ni se te ocurra Que te aparecen mil millones de mierdas ¿Qué andas por ahí? Ah, que eres tú Pensaba que era un ghoul de esos ¿Eh? Que pensaba que eras un ghoul de esos Que me apareció antes uno Todo chiquitillo, todo feo No era el de Tokio, ¿eh? Ahí va ¿Eso es un esqueleto? ¿Cómo? A ver, puta Dios, que... Vaya hostia, me ha metido en la... ¿Esto qué es, hermano? ¡Hostias! ¿Qué pasa? Que me ha soltado como una mochila Y en la mochila hay un diamante Rocas a punta pala Se puede hacer una mochilita Pero es un poco caca porque... ¿Espada de madera? ¿Cuerda? Vale, eh... Vale, ya está Mira, yo tengo antorchas, creo Ah, no Me morí Pero tengo para hacer antorchas Tengo la... Tengo la caja de cerillas Ya os puedo hacer antorchas, ¿eh? Hale, sí Para más información Placen y rompen Cuando se despegando En la equipa ¿Cómo? Placen y rompen Cuando se despegando En la equipa A ver... Placen y rompen Es hierro Yo cante aquí a backpack While wearing a chest plate Que puedes... No tiene... O sea, no puedes llevar El... Me la he puesto Mira, mira Tengo una mochila Claro, sí Pues escúchame, toma Mira Diamante Esmeraldas Y un montón de rocas Para hacernos herramientas Mira Hay aquí Un poquito de hierro Para hacernos un cubo Y cosas así, ¿sabes? ¿Y esto qué es carbón? Y el escudo Ah, carbón, sí Voy a picar el carbón este Que carbón da experiencia Vale Ya me siento mejor Que el otro día, ¿eh? Siento que estoy progresando Joder Vale Ha sido por encontrar la aldea Te lo he dicho Ya, pero es que ayer Joder, estábamos quemándonos No entendía nada, tío Ahora con el frío es más fácil, ¿eh? A ver, pero la aldea Poco tiene que ver Simplemente nos ha dado un refugio Tiene que encontrar la aldea Tiene que ver la aldea Hombre, la aldea Podemos estar En la aldea te sientes protegido, tío Claro Escucha, las antorchas ¿Tienes para encenderlas? Sí Están encendidas de todas formas ahora No, pero es que yo quiero poner y encenderlas No, pero es que yo quiero poner y encenderlas ¿Cómo era? Con glooming ¿Cómo era? Toma con esto Ah, cerillas Vale ¿Cómo hago antorchas? Bueno, un palo y un carbón encima Las puedes encender desde el inventario O sea, no tienes por qué encenderlas una a una ¿Por qué me dice el Jay que la antorcha se hace con piedra luminosa y antorcha? Que hay dos tipos de antorchas Si me escuchas es una unidad de... Antorcha apagada Antorcha apagada Que las pongo al lado Yo que tú No me metería por ahí No, hay un hueco aquí al otro lado, eh Vale ¿Cómo es la cosa? ¿Puedes encender un stack entero? ¿Cómo? En tu inventario O sea, en tu crafteo En tus cuatro huecos de crafteo De tu inventario Ah, vale Sí Listo, listo Hostia, me he consumido la caja de cerillas, eh Ya, bueno, da igual Se hace con papel y madera Muy lógico, ¿sabes? Sí, la verdad Hostia, pero el hierro Vale, yo con pico de flint No puedo coger hierro, tú ¿Tú lo estás cogiendo con qué? ¿Con pico de piedra? Sí, claro Voy a coger carbón Me cago me hincho, tío ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde? Hay un poquito hierro Aquí no sé yo Venga, vámonos Apagada Ah, si quitas la antorcha se apaga, claro Tiene sentido Joder, cuánto ¿Cuánto habrán dedicado a hacer este puto mod, loco? Ah, que hay más hierro, eh Acabo de encontrar hierro Me robas la experiencia, choriza Deja de poner antorcha Deja de poner antorcha, Herrier Mis muertos, pisados Cuánta de hierro, ¿no? Qué rico Vamos, vamos para casa Antes de que salga de noche ¿Por dónde vinimos? ¿Por aquí? Bueno, da igual Por aquí no era, creo, eh ¿Cómo que no? Si estamos aquí al lado A ver si estamos en la otra Espera, que mate un cerdo Vale, se me ha roto el pico No importa, Warfield Level 7 Me quiero subir gathering Pum Perfecto Me falta un punto en gathering Para poder utilizar hachas de hierro Que nos van a venir de puta madre, tío Pero mira Estas antorchas que hay aquí Las que se generan Estas Son de las buenas Se generan solas Así que cuando nos vayamos Se generan con el mundo, coño Ah Estas son de las buenas Estas no se apagan Las otras sí Y con estas puedes hacer flechas Para O sea, si la quito no se apaga Con fuego y con antorchas No, esas no Con fuego y con antorchas O sea, si tú pones a una flecha Esas antorchas Cuando tiras una flecha Y cae en el suelo Sale una antorcha Eso viene muy bien para iluminar Cuevas y dungeons y cosas así Holy shit A ver Esa no se apaga No se apaga, es verdad Qué guapo Esta espada de mierda No la quiero, fuera Vale, tengo un montón de madera, eh Me quiero hacer otro cofre A eso iba yo Porque ya no me caben las cosas, tío Sí, sí, a eso iba yo Nos podemos quedar en esta aldea Tampoco está tan mal O, a ver ¿Sabes lo que podemos hacer ahora? Hay restón por ahí ¿Te ha dado restón alguna de las cosas que ha...? No Efe Porque con una brújula Nos podemos hacer el mapa Y con la brújula Nos salen las coordenadas ¿Has hecho otro cofre? Sí, he hecho dos Voy a ponerlo aquí Encima ¿Cómo lo pongo, tío? Ahora Vale Me voy a meter aquí, mira Rocas A punta bala, tío Tengo yo un montón también La mochila para que la llevo Coño, pues para tener más inventario Me voy a hacer yo una Dios, cuántas rocas hay aquí, chaval Palitos, mesa... ¿Para qué tengo ya ese trabajo aquí con el inventario? Podemos utilizar el cofre los dos al mismo tiempo, qué guay Pero creo que prefiero más Esto habrá que... Ah, la mochila me da... La mochila me da armadura también O sea, la túnica de cuero me da 7,5 Pero la mochila me da 5 Ah, bueno Está guay, tío Ni tan mal No A ver, a ver Los escudos A ver si podemos hacerlo Voy a intentarlo A ver si podemos Que ya hay un montón de hierro Vale, piedra Pico de piedra Roca Hacerle le podía hacer A ver si ahora le puedo usar Vale, ok, entiendo Roca No Defensa 4 No puedes Toma Necesito defensa 4 Te lo he tirado ahí, eh Vale Tengo un pico Tengo un hacha de piedra Ah, ya puedo Nice Un pico también Vale Pico de piedra Y hacha de piedra Ok Ariel, ¿qué hay ahí? ¿Qué me has tirado mis pies? Un escudo Dios, mira eso Hay una cosa súper extraña Allí ¿Dónde? Acercate un poco ¿Qué cojones es ese? Eso es un dragón, ¿no? No Sí, es un dragón ¿Es un dragón? Es un dragón Vamos por él Ponte salud Que a lo mejor se muere No, 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 no Ni se te ocurra Los dragones te guansotean, eh ¿Tú crees? O sea, los dragones Ya nos queda Nos queda mucho, eh Para poder matar a los dragones Pero mucho Nosotros no hay que perder, eh Lo que podemos A lo mejor Si tenemos suerte Le matan Y podemos farmear su esteleto La experiencia Eso tiene que dar como 20 niveles Pero ¿Quién le mata? O se muere en el desierto Se puede morir Está como bugeado, eh Venga, duerme Voy, voy Yo quiero hacer ahora La brújula ¿No puedo dormir? Mira, revenan jugando El Pokémon Iberia Qué grande Grande, loco A ver, sigue el dragón ahí A ver, sí, sigue Ahí está, ahí está ¿Y si está bugeado Y lo matamos a flechazos? Eso no es del mod bueno, eh Eso no es del mod de los dragones buenos Se está muriendo un zombie Voy a rematarlo Qué experiencia, loco ¡No jodas! No tengo flecha ¿Qué me ha dado? Una tirita Me ha dado jabalina de bronce encantada Claro, es que aquí los bichos Se pueden contar cosas 10,5 de daño Nos va a reventar la cara ese, eh Intentamos ir a poner No es un dragón, eh Ataque 4 Tú tienes flechas Yo no Nos podemos hacer jabalinas Shads Eso es un dragón, Shads Que no es un dragón, coño Bueno, no es un dragón De los del mod de Ice and Fire Eh, puedo usar la jabalina, eh ¿Se ha ido? ¿Cómo? Se ha ido Se ha ido Por dudar se ha ido ¿Habrá esto del pão? No Se ha ido, tío No Se ha ido Por dudar ¿La jabalina ¿Puedo recogerla? No lo sé Hostias Sí que puedo, sí Yo me he hecho una de mierda Mira, mira, esta Toma Está guapa, eh Throwable Throwable Damage bonus Un momento ¿Qué ponía? A ver Una mierda, pero bueno Espérate O sea, yo no me he hecho una Yo me he hecho 16 Throwing damage bonus Press shift to show weapon details Ah, vale Vale El escudo este no puedo utilizarlo Defensa 4 Y defensa tengo 3 Justo, eh Yo me la acabo de subir Yo me he subido a 3 a 4 Quiero probar la jabalina Con algún bicho Eh, ahí hay un bicho Voy a poner ¿Nos vamos a explorar la torre esa que hay allí? Esa que al lado Venga Uff Casi que le he hecho guanchot a un bicho, eh Tengo el pico capuz Pero bueno ¿Esto qué es? No puedo hacerlo Volar, sí Me flipa la jabalina, tío Ya, pero la cosa es hacerte más Claro Con una sola Aunque esté encantada esta, ¿sabes? Mmm Vale, estoy en la torre gigante esta, eh Que está al lado del... ¿Dónde estás tú? Yendo Te veo Vale, vamos Vas con el escudo, pero no puedes usarlo, ¿o qué no? Si puedo Ah, ya te soy de la defensa Ajá ¿Dónde hay un zombie? Ahí hay ¿Se te ha ido de noche otra vez? No, hombre Ah, no, no Me ofendo, eh Cuando se hace de noche ¡Eh, eh, eh! Es un castillo ¡Qué guapo! ¡Lol! Eh, aquí seguramente nos revienta en la cabeza Vale, podemos entrar por aquí, eh Por esta ventana De hecho, creo que ha sonado a... ¡Ay! ¡Coño, la ninfa, hija de puta! Hay un aldeano dentro, eh ¿Será un aldeano? No, no Ah, no, son malos No, no, no Cuidado con eso ¿Lleva hacha? No sé Hostia, además lleva... Está abufado He matado a uno, eh Cuidado, entonces... Como te pegue ese Te guansotea, eh Vale Bueno, menos mal que tenemos un huevo de rango Ah, tienes el rango aumentado En este monje Y esto es porque nos pillan Agro, son tontos Muertos Hostia, el sable es que hace un huevo de daño, eh El sable es burfea ¡Qué flipas! ¡Eh! ¡Salen, salen! ¡Cuidado! Vale, ya está Toma un hache de hierro ¡Eh! ¡Ahí hay un spawner! ¡Eh! ¡Me he robado el arma! ¡Me he robado el arma! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dale uno con modificada! ¡No, no, no, no! ¿Lo has matado? ¡No, no, no! ¡Hostia, es que hay un... Sí ¡No, no, no! Hay un puta spawner, eh ¡Qué bien! ¿Qué te has pasado de mí, macho? Es que estoy en la puta puerta ¡No, ya lo sé! Que estás en la puta puerta Y el otro ha venido persiguiéndome Y tú te has seguido pa'lante Joder, es que he matado yo 40, ¿sabes? ¿Pero por qué has abierto? Que había uno... Te he dicho que me han robado el arma No me di cuenta que te robaron el arma Nada más que te lo he repetido 38 veces Es que no puedo estar a todo Los hay, los que tienen las partículas esas alrededor Que tienen una cosa que se llama pegajoso Que cuando les... Les pegas Se te va el arma a tomar por culo Nos tendríamos que haber hecho un... Era un mal que sea aquí al lado ¿A que me has robado las cosas? Yo no te he robado nada Si acaso era experiencia Claro Mírale, para eso sí Pero quiero... Quiero beber agua No puedo beber agua con la mochila ¿Por qué suelta la mochila? Tonto Ahora Vale, espérate Voy a subir la defensa No, el gato Tiene que estar por ahí No, porque me la habían robado Y no sé dónde está Mira Aquí hay un montón de armas, eh Armas y cosas Mira, esmeraldas Feriel, ¿pero por qué no has tapado esto? Me cago en la puta Me ha matado Deja de chillar, porfa Es que me pongo nervioso Y no sé qué estoy haciendo Nada, me voy a morir Joder Aparecen muy rápido ¿Dónde era? Para allá Vale Bueno, me subí al 8 Están muertos ¿Cómo vas a subir al 8? No, no, la subí antes ¿Y qué? ¿De qué te vale? Pues que mantengo la experiencia No la pierdo ¿Si pierdo la experiencia? Coño, la que inviertes, ¿no? Ah, no, esa no Es lo que quiero decir Tapa ahí, tapa ahí ¿Cómo? No tengo nada con qué tapar Pues cojo un cacho de piedra O sea, de tierra Vale O sea, está aquí Ya está, ya está He tapado Está aquí, eh Y yo no tengo nada ¿Tiene sus cosas? ¿Dónde, dónde, dónde? Allí, aquí Voy, 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 voy Está allí, está allí He tapado, he tapado, he tapado ya Están allí mis cosas Voy, 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 voy Muerto, muerto, muerto Ya está He tapado, he tapado, he tapado Ya está Vale, ahora podemos controlarlos Es que no tenía saber abierto Hay que quitar el spawn, ¿no? Hay que hacer las cosas con cuidado Te lo digo Sí, sí, sí Es que no sabía que spawnearan tan deprisa Coño Pues ahí, si hay un spawner Y ten en cuenta que eso es un mob Ya, ya, ya Que no tiene nada que ver con las cosas Coño, que no lo sé, no lo sé O sea, en mi cabeza no era No era una posibilidad, ¿sabes? Yo tengo una labarda De ataque 4, ¿la quieres? Es súper larga, eh Mira, toma, pruébala Además, encantada ¿Qué es esto? Te quejarás, ¿sabes? Menos 15% de ataque, sí Gracias, Geri ¿Cuánto tienes? Menos 15% de ataque speed Bueno, pero igual pega Igual pega que flipas Perdí un montón de cosas De eso saber dónde está Bueno, lo vuelves a conseguir No pasa nada No sé, tampoco creo yo Sí, dropean muchísimas cosas Los hijos de puta, eh Vale, ¿cómo hacemos esta vaina? Hay que romper el spawner Con cuidado Ah, no, mi pico está aquí Es que yo no sé Hay que ponerse aquí El spawner es lo que está enterrado, ¿no? Es como una fogata ¿No? Porque no puedo Ah, claro Porque es de hierro Escúchame No sé dónde está mi hacha ¿Tienes hacha de piedra? Sí ¿Quieres una? Un paquí No, quiero que rompas aquí Para ir los matando Claro, ir para irlos matando Poco a poco Vale Ellos no pueden salir por aquí Ah No, claro que no ¿Ves? Eso tiene partículas Aléjate, aléjate Vale Escucha, pero esto es Una mina de farmeo Esto es experiencia infinita El arma que me has dado Me da mining fatigue ¿Te da mining? Creo que no puedo Mining fatigue Y no puedo usarlo Necesito cuatro de ataque Porque tengo el ataque Esto es experiencia infinita, Shots Sí, a ver Pero la cosa es Explorar eso, ¿sabes? Y objetos infinitos también Ya, eso sí ¿Puedo romper el spawner Con una flecha? No Mierda Pues entonces es imposible Aparece muy deprisa No Cuando tengamos un poquito Mante equipo Hombre, cuando yo Tenga arma ¿Eso está haciendo de noche? Vámonos Vale, vámonos Y así me hago otro sable Es que eso es experiencia infinita Y sueltan objetos encantados Y todo La cosa es lootear Este objeto Yo no lo voy a usar De torres así hay un huevo, ¿eh? Hay un montón de estructuras Es como una dungeon Claro, hay un montón de dungeons En este mozo Y esta cosa me da mining fatigue ¿Eso es una mierda? Gracias, Jerry Claro Es un debufo Yo qué sé Me la solta uno de esos Y dije, hostia Una alabarda épica De épica no tiene nada, coño Pero creo que es por el Increase me led Ay, que me da un nerú Ah, es que es two-handed Any item in the opposite hand Slows down attack speed Ah, entonces es que Como tengo esto A ver Ya puedo utilizar el escudo Claro, ahora sí Era porque llevaba el escudo Es que es un arma Para llevarla en las dos manos Ahora ya no me da Minifatil Ah, pelotuda Hay que leer Con un vindicator Escúchame, vamos a dejar cosas Para no perderlas Me han dado unos pantalones Crevas de plata Me falta magia dos Espera, te voy a darle magia Un punto de magia Pum Me las puedo equipar Cualidad Tough No sé Dos hermoduras localizadas Vámonos Vale, el sable El pico El hacha lo voy a dejar La jabalina no vale para nada Madera me la voy a llevar Por si hay que bloquear cosas Y la antorcha Ven por culo Hermos plumas Para hacer flechas Hay algún aldeano ¿Hay algún aldeano que venda? Sí, 19 plumas Uf, nice ¿Hay pedernales? No Hay carbón Hay cuatro flint Pero fragmentos Hay aquí 59 flechas Dame la mitad Vale Sí, sí Vale A ver, la mochila No la estoy utilizándola Por culo, ¿sabes? Sí, de momento Me voy a hacer otro sable Porque me gustaba mucho el sable No sé cómo quitarme Esta es que es Si Te la estabas quitando Se me ha crasheado el juego, creo He intentado quitarme la mochila Y se me ha crasheado el juego Voy a dejar esto aquí Por si hay cosas Se me ha crasheado el juego Tío, ¿cómo es posible? Se me crashea mucho, ¿eh? Por no hacerme casa Pues a mí no A mí se me crashea todo el rato, tío Bueno, a ver Patata tampoco es patata Yo qué sé Gente, se me ha crasheado el puto juego Creo que no puedo usar esta cosa Cerrar el programa Ah, la verdad Esperar media hora Que Minecraft vuelva a abrir ¿Por qué se me crashea tanto? Voy a probar a ver si puedo usar ¿Será que estoy dedicándole poca RAM o algo? No lo entiendo, tío No lo sé A ver, tengo 16 gigas de RAM, ¿sabes? No debería ser problema la RAM, digo yo Ya, pero la cosa es ¿Cuánto tienes dedicada a...? No, no la puedo usar ¿Cuánto tienes dedicada a Minecraft? Eso no lo sé Bueno, es que el sable es la polla, ¿eh? El sable es murfea muchísimo El sable es la leche Me gusta mucho el sable Vale, estoy entrando otra vez ¿Qué? Te escucho chillar y me asusto Hostia, un obirrat, pero algo así No sé Un bicho Un raptor, no sé Un bicho con alas Que me ha venido a pegar Le he matado, pero... Me ha asustado Multi, vale Estoy entrando ya No, no puedo usar el... ¿Dime, no es jugar esto con Río? Río muere 47 veces en 10 segundos ¡Uf! ¡Uf! Río Río no jugaría No sé cómo quitarme la mochila ¿Eh? ¿Qué click? Si te la estabas quitando antes bebiendo Que no, que no Que no lo hace ¿Qué click? ¿Qué click? Por la silla Vale Voy a ponerla aquí Pero hermano Ponla bien Ay, me cago en mi puta madre Exacto Mejor esto aquí Mejor esto aquí Ventoraptor es cool Level 1 Vale, el arco Para que me llevo el arco también Las chuletas Es que no he comido nada en toda la serie Ventoraptor es cool Es lo tipo cabeza Level 1 de 3 Pero para que será esto Dice que es para la cabeza ¿Me la pongo? No puedo No sé para que es Gente, ¿alguien sabe para qué son estas cosas? Tenemos otro Que era ¿Dónde estaba? Lo perdimos ¿Te puedes poner de hierro? Equipamiento de hierro ¿Qué nivel tienes? Yo sí Yo ya puedo ya ¿Qué nivel tienes? Ah, no En defensa tengo cuatro solo Perdón, equipamiento no Lo que tengo es una greba de plata Que supongo que tendrá una durabilidad de mierda ¿No? Es que se puede hacer con el hierro Se puede hacer cota de malla Ah, pero aquí no pone durabilidad Las grebas no tienen durabilidad No pone O igual tienen que estar dañadas Para que salga Durabilidad Lo que sí tengo ya es gathering 8 Puedo utilizar hacha de hierro De puta madre Obsidiana Losas de acacia Tenemos un montón de cosas aquí Que no vamos a utilizar nunca Vale, volvemos allí Quiero guerra ¿Qué llevas? Cota de malla Espera, necesito un sable Y sueno como un caja Sí, ya te escucho ya Los palitos donde están ¿Me los has robado? No A ver, me voy a hacer un ¿Cómo se hacía el sable de piedra? Con un Un handel ese Ah, el mango A ver, cómo se hace eso, tío A ver, stone Ojo ¿Cómo era? Palo e hilo, ¿no? Sí Palo Hilo Vale, un manguito Y el manguito Creo que era un manguito aquí ¿Y esto así? No Ah, voy a hacer cubos ¿Te hago un cubo? ¿Para qué? Que en Minecraft siempre tienes que llevar un cubo Tío Stone saber Vale Vale Me has dado un cubo, ¿no? Vale Vale Y... Espérate que voy a hacer otra cosa Ha salido normal El sable este El que me diste tú Ha salido calidad largo Distancia Alcance a ser con 5 Y el que me acaba de hacer Una mierda ¿Cómo era esto? Lol, cómo sueno Qué guapo, cómo sueno Con las pantacas estas Y suena como un cajabelillo Mira, y puedes ponerte anillos Y de todo, ¿eh? ¿Has visto? Claro, esos son... Ornamentos Cosas que... No, ornamentos no Esos son cosas que te cetan ¿Pero funciona? Claro Puedes hacer cosas cetísimas con eso Lol Pensé que era estético Que va, que va, que va A lo mejor te pones un... Una piedra Que lo que hace es que los Endermans Eh... No solo no te peguen Sino que le peguen A lo que te esté pegando ¿Sabes? Hay una que te hace eso Eh... A ver, espera Yo qué va a hacer Necesito papel Dios, qué mareo de un sonido No había visto la enciclopedia Y madera ¿Qué es el coste de invocación? No, no sé qué es el coste de invocación Vale, mientras tú terminas eso Yo despido el episodio O lo despides tú Adiós Adiós ¿Hay madera no procesada? Puede ser Pero no abre Aquí voy a poner a otro Adiós 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 Adiós